Estamos en plena época invernal, pero en Tijuana, Baja California, las lluvias ya dejaron la primera víctima mortal, además de daños materiales en por lo menos 20 viviendas. Son las imágenes de una persona atrapada en medio de la corriente del río Tijuana, resguardándose sobre un camión. Se trata de un trabajador que se encontraba dentro de la unidad y que fue sorprendido por la corriente del canal. El trabajo asustado se quería aventar al agua. Dijimos, no, quédate, quédate, no, no, llámenle a los bomberos, llámenle a los bomberos, si no me va a entrar al agua. Elementos de rescate acuático de bomberos Tijuana acudieron al lugar en busca de rescatar al trabajador atrapado entre la corriente. ¡No metas la mano, no metas la mano! ¡Bien, bien! ¡Que se suelte! ¡Suéltate, suéltate, agárrate la caída! ¡Eso es! ¡Ahí va, Joder, ahí va! ¡Se mete! Tenemos varias opciones. Hay un lanzacuerdas, está la opción de la escalera telescópica por arriba del puente para bajar un rescatador y sacar a la víctima. Y la otra opción que estamos viendo es con un telesférico para poder sacarlo por arriba del agua. Con un sistema de cuerdas fue como se logró extraerlo. Al ponerlo a salvo, presentaba síntomas de hipotermia. El agua está muy fría, el clima está frío. Como te repito, es un paciente diabético, toma medicamentos, no se lo ha tomado del día de ayer, no ha consumido alimento, estaba dormido, despertó, ya no pudo salir. Es un paciente que lo trasladan bastante delicado. Las emergencias se presentaron toda la noche y madrugada, además de las primeras horas de este miércoles, cuando incluso se registró la primera víctima fatal del temporal. Fue un muro de llantas que colapsó al verse saturado de agua, colapsa el muro y atrapa a esta persona bajo el muro. Entonces, lamentablemente, es una práctica muy común en la ciudad de Tijuana, la construcción con muros de llantas. No son seguros, lo hemos venido recalcando por mucho tiempo. A fin de cuentas, y a pesar de que siguieron presentándose chubascos en la ciudad, poco a poco la calma fue regresando a Tijuana. En Tijuana, con imágenes de Jorge Nieto y Jesús Espinosa, Jorge Fregoso, en síntesis.